Amigo, tú trabajas aquí en el aeropuerto Cuando ves a un turista que está tosiendo O algo, te asusta Quiero hacer un recorrido alrededor de este colegio Al Aeropuerto Internacional de Tocumé También visitaremos un lugar muy concurrido La estación del metro Lamentablemente no hay mascarillas Se las han llevado todas Sabemos que estamos en un riesgo Hay muy pocos productos Oh wow, este es el precio No lo puedo creer Tú te vas de Panamá Pues la verdad, un poco intranquila Y ahora quiero que presten muchísima atención Porque les voy a leer un mensaje que recibí De una persona de nacionalidad panameña Y que se encuentra en este momento en China Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog Lamentablemente un videoblog que la verdad no sé si estoy disfrutando mucho hacer Yo me encuentro justo afuera del colegio Beckman En este colegio trabajaba la persona que lamentablemente falleció Gracias al Era el director del colegio Un caso que realmente nos ha impactado a todos como panameños Y decidí iniciar desde este lugar Porque la población está bastante preocupada Está alarmada con esta situación Con la entrada del A Panamá Y precisamente porque la población está sumamente alarmada Yo me siento en la obligación De brindar tal vez un poco de información Sobre lo que realmente está sucediendo No solamente en Panamá Sino también en el mundo entero Y si entramos a la página oficial de la Organización Internacional de la Salud Vamos a encontrar lo siguiente Los Son una familia extensa Que pueden causar enfermedades Tanto en animales como en seres humanos En los humanos se sabe que varios Causan infecciones respiratorias Que pueden ir desde el resfriado común Hasta enfermedades más graves Y precisamente hoy quiero hacer un recorrido con ustedes No solamente alrededor de este colegio Sino al Aeropuerto Internacional de Tocumen Para ver cómo están tomando esta situación los colaboradores Pero también para compartir con algunos turistas Algunos viajeros pues que se encuentran en este lugar También visitaremos un lugar muy concurrido La estación del metro Pero no cualquier estación del metro Nos vamos a ir a la estación del metro Que está ubicada aquí en Las Cumbres Y luego de esto Visitaremos algunos centros comerciales Algunos supermercados y farmacias Para saber si hay producto Gel antibacterial, alcohol o hasta mascarillas Para las personas que lo necesitan en este momento Pero antes de llevarlos en este gran recorrido Vamos a frenar aquí para conversarles un poquito Acerca de los síntomas Que te pueden dar indicación De que estás o no infectado del colegio Los síntomas más comunes son Fiebre, cansancio y también la tos seca Pero algunos pacientes pueden presentar Secreción nasal, diarrea, dolor de garganta Entre otros Algo curioso es que algunas personas Se infectan pero no desarrollan ningún síntoma Y algo bueno Aunque a mí me gustaría que fueran más Es que alrededor del 80% De las personas infectadas Pues se recuperan de esta enfermedad Y otra cosa importante Sobre la cual hay que hablar Es cómo se puede contagiar uno de este Se pasa de persona a persona A través de gotículas Que pueden salir de la boca O de la nariz Y estas gotículas Pues obviamente caen alrededor de las personas En las mesas Los objetos que tocan Y pues es una manera En la cual se puede pasar la enfermedad De una persona a otra Por eso es sumamente importante Mantenerse a cierta distancia Y cuando se van a saludar Pues no sé Tal vez lo hagan de codo Y tal vez ni de codo Sino de pie Pero lo importante es Protegernos los unos a los otros Y como pueden ver En este momento Nos estamos adentrando Al aeropuerto internacional De Tocumén Un lugar que transporta A miles de pasajeros al día Sin embargo Se nota algo desolado Lo primero que nos encontramos Es esta ambulancia Que podría decir Está allí por cualquier imprevisto Que se pueda dar No necesariamente Por el Si no a nivel general Ya pudimos captar A dos primeras personas Utilizando mascarillas Y las cifras Siguen en aumento Bueno Acá vamos a llegar Aquí al aeropuerto De Tocumén Vamos a ver Qué tal va Hay autoridades En todos lados Con mascarillas Alrededor La gente se está protegiendo Se está cuidando Así que vamos a ver Qué tal nos va Como pueden ver Este es el área De vuelos de llegada A mí la verdad Me sorprendió muchísimo Ver muy poca gente En los alrededores Decidí llegar hasta el área En donde se ubican Las arrendadoras De autos Porque por lo general El turista llega Y va directamente A arrendar un auto En este lugar Nos encontramos Con personal Con mascarillas Guantes Y muchísimos de ellos Hasta limpiando Su espacio de trabajo Amigo Pero tú trabajas aquí En el aeropuerto Ustedes están tomando Medidas de seguridad Para todo el tema Y el recibimiento De los turistas Claro Por lo tanto Claro Claro Sí Porque estamos aquí Como ustedes dicen En plena acción Las medidas son Gel Guante Y la recibida Para la boca Cuando ves a un turista Que está tosiendo O algo ¿Te asusta? Bueno No tanto me asusta Sino que bueno Después que yo guarde Mis medidas Perfecto Hay una nota de voz Circulando entre los compañeros Las personas Los colaboradores Del aeropuerto Vamos a escuchar A ver qué dicen Confirmado La pela trabaja En el aeropuerto O sea Que lo trajo de allá Dice que tiene Imagínate ¿Cuántos días Puede tener esa pela Debe tener Varios días Con eso Encontró un kiosco Con gel antibacterial Se dice que está En escasez Por eso decidí Ir a preguntar ¿Dónde lo consiguió? Se supone que Lo compré en Colombia Lo compré en Colombia En su barrio Pero lo compré En mi casa Hace rato ¿Antes de qué? Se usaba la gata Como para un blower Ah Por eso La consistencia No es como tan No ¿Será que está bien? No Está bueno Es alcohol puro Se ha hecho mi trago Y lo tomo Te quedo borracho Sabemos Que estamos Estamos en riesgo Estamos en riesgo Totalmente Porque Tú vienes a trabajar Tranquilamente De repente Deja todo el mundo Con esta cosa Y todo eso Se toma que asustado Hay gente que le da Por ir al baño O vayan enseguida O ir a lavarse las manos O el otro Inclusive recibimos gente Que viene afuera Que llegan de los viajes Igual llegan tosiendo Ahora pasamos Al área de vuelos De salida Del aeropuerto Nos encontramos Con personal Del ministerio de salud ¿Vamos a hacer una pregunta? Uy Una vez Realmente Fue muy bonito Encontrar personal El ministerio de salud Que pone su vida En riesgo Por proteger La de otros Igual A todos Los colaboradores De este lugar Oigan y aquí en el aeropuerto Nos acabamos de encontrar Una cosita De estas De gel Bueno yo voy a aprovechar También para agarrar Un poquito de gel Ustedes saben Hay que tratar De estar Lo más seguro Posible Tira un poquito Ahí vamos Está bien Mascarillas ¿Por qué andan con mascarillas? ¿Y qué están haciendo por acá Por Panamá? Están alarmados Alarmados y prevenidos ¿Y qué medidas de seguridad Están tomando Tú y tu familia? Lavarse las manos Usar antibacterial Constantemente Y tocarse la cara ¿Tú te vas de Panamá? Pues la verdad Un poco intranquila Pero Hay que tener en cuenta Que si tienes Las debidas Medidas de seguridad Pues corres menos riesgo Gente ya vamos saliendo Del aeropuerto Vamos a visitar Otros puntos de la ciudad Como pueden ver Hay gente que está Un poco preocupada Hay gente que también Está tranquila Entonces básicamente Es mantener el orden Y la calma Vamos de vuelta A las cumbres Para hacer una parada En la estación del metro ¿Cómo está con el tema ¿Cómo lo está tomando usted? No, a ti Pero tú estamos Llegando las manos Con abón Sí, a cada rato A cada rato ¿Y no se sientes Muy inseguros? Como que no Que sea la cantidad Que pasa por aquí Que pasa gente por aquí Sí, imagino Bueno, gracias Ok, a usted Yo acabo de llegar Aquí a San Isidro Y estoy conversando Con algunas personas Y por eso quería Preguntarle a mi amiga ¿Cómo te sientes tú Con que ya anunciaron Que llegó a Panamá ¿Te sientes mal? ¿Estás preocupada? Nosotros nos sentimos Puedes por eso ¿Has hecho algo Para cuidarte O cuidar a tu familia ¿Qué has hecho? Compramos alcohol Y jabón Para la base de la mano ¿Tú tienes gel antibacterial o no? Sí ¿Dónde lo conseguiste? Porque dicen que no hay en ningún lado Lo conseguimos antes de la hora Gente, y quiero recordarles Que la segunda parte De este video Lo van a tener aquí abajo En la cajilla de información Está el link Para que vean La segunda parte de este video En el canal De Giza Carolina ¿Qué es el gel alcolado? A dólar A dólar amigo El grande en cuatro A un A un A un Gente, aquí estamos En la parada del metro Y este gel alcolado No se consigue en ningún lado Este chiquitito Cuesta un dólar La verdad No hay en ningún lado Así que ni modo Yo me lo tengo que llevar Porque es lo que se tiene ¿Por qué estás llevando el gel alcolado? Porque no hay en ningún lado No hay en ningún lado No hay en ningún lado ¿Tú fuiste a alguna tienda Para buscarlo? Señores, vengan a comprarlo Que se acaba Un dólar cincuenta Un dólar cincuenta Yo anoche Compré uno de estos La mitad de estos En casi dos dólares En un supermercado Acá lo están vendiendo En un dólar cincuenta Acá está el amigo También comprando Amigo, ¿cuánto te vas a llevar? ¿Tú? También vendé a un dólar Y uno cincuenta Para toda la familia Venga y llena Venga y llena Venga y llena En la tienda Se viene todo húmedo Venga y llena Venga y llena En tres dólares más Esto es un dólar Esto también Un dólar cincuenta O fuego de alcohol Es cinco dólares Ya había escuchado Sobre la escasez De estos productos Pero jamás pensé Encontrármelos En la parada del metro Me pregunto ¿Quién será el proveedor De estos vendedores? Ahora veamos Qué sucede En los supermercados Y farmacias Como pueden ver Esto fue lo que conseguí En la parada del metro Un pequeño gel Alcolado Por el valor De un balboa Yo creo que ustedes Comenten Si piensan Que el precio De este gel Alcolado Una onza Está bien Para su valor Por favor comenten Aquí abajo Y a probarlo Porque obviamente La idea es Poder mantenerse Limpios Y desinfectados En cada momento Bueno Wow Tiene un olor Bastante fuerte Hasta Aunque al final Ya no huele Tanto como alcohol Huele más que todo Como a un perfume De niño Le pondría yo No sé No sé Ya no se siente No es broma Mira Wow Es como un olor A un perfume Suave de niño Y hemos llegado A nuestra siguiente parada Estamos en un centro comercial Del área de las cumbres Vamos a ir A algunos supermercados A ver si encontramos Los productos Que se están buscando Hoy en día Gente Como pueden ver De este lado Chequen Hay muy pocos productos Kleenex Obviamente También se utiliza Para cuidarse Para limpiarse las manos Y todo esto Por lo menos Aquí hay Oh wow Este es el precio No lo puedo creer Esta cosita de toallitas Las acabo de agarrar De esta Dios mío ¿Vienen los gels? No El alcohol El alcohol Pero solamente Dos por cliente Ajá ¿Dos por cliente? Exacto Ya llegó gente Los suplementos Pero eso es solo alcohol Yo pensé que era gel alcohol ¿Ese es el alcohol ¿Ese es el alcohol O solo alcohol? Ya 100% confirmado No hay gel Solamente hay alcohol Que son Los paquetes de alcohol Que acabaron de llegar Fuera de eso No hay más Y solamente dos Por familia Gente Dos por familia Por favor Tenemos que entender La situación Y hay que cuidarnos todos Saliendo del super 99 Ya pueden ver Cómo se está abasteciendo Y desabasteciendo A la vez Ahora vamos rumbo A la farmacia Para consultar Si cuentan Con algún tipo de mascarilla Disculpa ¿Quién es la mascarilla? No, no, no ¿Pero dónde puede encontrar? No ¿Pero dónde puede encontrar? No Creo que la farmacia De 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 la farmacia Imagino Gracias Acabo de salir De la farmacia Porque decidí A comprar una mascarilla No para llevármela Sino para ver Si tenían Si había Este producto Aquí en la farmacia Y pues lamentablemente No hay mascarillas Se las han llevado Todas Las personas Que realmente La necesitan Cuando la busquen No la van a tener Y esto Si es peligroso Porque Ya está científicamente Demostrado Que la mascarilla No necesariamente Te ayuda A prevenir Sin embargo Si te ayuda Si tú tienes Síntomas De resfriado Pero si no cuentas Con estos síntomas Pues la verdad La mascarilla No cumple una función Tan importante Si la llevas Antes de continuar Voy a llamar En este momento A la doctora Mariana Vega Que es una buena amiga Para que nos hable Un poco Acerca de las medidas De seguridad Que debemos tomar Como ciudadanos Para que el No se propague De manera muy rápida Ahí estamos llamando Mariana Hola Ahí está Hola Mariana ¿Cómo estás? Hola Todo muy bien Quería preguntarte A ti como doctora ¿Qué recomiendas Como medidas de cuidado En este tema? El lavado de manos Para el lavado de manos Puedes usar cualquier tipo de jabón Por unos 20 a 30 segundos También usar gel alcoholado Frecuentemente Que eso también ayuda ¿Se podría utilizar alcohol En lugar del gel alcoholado? Si el detalle Unas mascarillas Se recomiendan Para las personas Que estén enfermas O personas Que están en contacto Con los enfermos Por ejemplo Ya un caso sospechoso Si estás en contacto Con ellos O personal de salud Y estar cubriéndose La boca Con los casos Y ahora quiero Que presten Muchísima atención Porque les voy a leer Un mensaje Que recibí De una persona De nacionalidad panameña Y que se encuentra En este momento En China Panamá Panamá no necesita Estar al nivel De otro país Para decir Que se puede defender Para muchos extranjeros Somos el centro Del mundo Y por ello Somos atractivos Estamos lejos De los grandes terremotos Y tsunamis Que en otros lugares Se presentan Y así nos quejamos Porque según muchas personas Panamá Nunca está preparado Nuestro clima Es perfecto Para combatir el virus Nuestra gente Mantiene un poco Más la higiene Que otros extranjeros En el mundo Y el aire Que se respira En Panamá Es un aire saludable Este fue un mensaje Que me mandó Una persona Panameña Que está en este momento En China En donde inició todo Solo nos pide Que mantengamos La calma Porque definitivamente Quedamos a salir Bien librados De este tema Del Así que gente Espero que este video Haya servido De alguna manera Para tranquilizarlos Como ciudadanos Panameños Para no perder La calma Para Realmente confiar Que las cosas Van a mejorar Yo soy Katherine Boyce Espero que hayas disfrutado Muchísimo Este video En donde la verdad Mi intención Era ilustrarlos Un poco Acerca De lo que se está viviendo Aquí en mi país Con el tema Del Y bueno Seguramente Vamos a salir Bien de todas estas Así que nada Si te gustó este video Por favor Suscríbete a este canal Dale un me gusta Compártelo con tus amigos Compártelo con tus familiares Compártelo con alguien cercano Porque estoy segura Que lo necesitan Los dejo con un beso enorme Y muchísimas bendiciones Recuerda que Gise Carolina También subió La segunda parte De este video A su canal Y se los dejo Aquí abajo En la cajilla De información En verdad Ayúdenme a compartir Este video Y ayúdenme A calmar A la población ¡Gracias!